Hola, hola, hola 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 ¡Gracias! 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 Ya te sé, yo te doblé la vida, mi apartments son unidad Eh, cuándo te será el puente no Que tu ser que iré con la vida, se enlíe yo Que tu ser que iré y no le habita el carie Mi pies al viejo pequeño, que sin nunca twistsé Eh, eh Te quédé la vida, mi fatigas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!